De mucha felicidad que lo personal logren sus objetivos y que como oaxaqueñas y oaxaqueños hagamos de nuestro estado un estado más sólido, más robusto. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles. Gracias, ustedes. Y en lo personal, como gobernador, se los agradezco mucho esa tarea y sé que toda la sociedad de Oaxaca así lo siente, lo piensa. Así que, pues, pudimos trazar la ruta del primer año. Yo me siento muy satisfecho. Sé que hay muchas cosas todavía por hacer, pero estoy convencido de que sentamos las bases de varios de los objetivos que plantee en campaña. Enfrentamos retos que quisiéramos que nunca sucedan, pero bueno, no sucedieron. Especialmente esa tragedia que vivimos todos el día 7, 19 y 23. Que, como le decía a muchos amigos y conocidos, no hay un manual que te diga cómo enfrentar la parte de ser lo más humano posible en esos momentos de tragedia. Porque, pues, ¿cómo le dices a una mamá o a un papá que perdió a su hijo que no están solos? Recuerdo y les recuerdo y les platico porque fue el primer momento en donde interactué con un paisano nuestro. Después de la entrevista de Lorette, el día 9, había como 10 gentes ahí en Pochitán. Y se me acercaron varios, claramente muchos de nuestros paisanos y paisanas frustrados, especialmente había uno que se llamaba Mariano. Y Mariano vivía en el callejón de Grete y estaba, pues, muy inquieto, muy preocupado. Y me decía, oye, este mijo está lastimado. Bueno, vamos, rápidamente vamos a ver cómo podemos hacer. Y en el coche me dice, bueno, lo que pasa es que se cayó mi casa y murió mi esposa, o sea, y me quedé con tres hijos. Y esos son los momentos en donde, pues, al final tienes que sacar lo mejor que tienes. Y yo me siento agradecido del apoyo y la solidaridad que tuvimos de varios, de que pudimos estar ahí casi tres meses. Todavía ahora seguimos allá, atendiendo la carrera ilugente. Pero también claros de que aún ante esa situación, Oaxaca no paró. Oaxaca siguió su ruta, siguió su rumbo. El último evento del lunes de las Zonas Económicas Especiales, que sin duda fue también un momento histórico para Oaxaca. Y me siento muy entusiasmado de haber podido vivir ese momento que va a traer desarrollo. Y que al final lo que uno quiere cuando está en la política es que cambie la vida de la gente. Si la política no cambia la vida de las personas, no sirve. Y eso es lo que nos hemos enfocado este año a cimentar las bases de proyectos importantes que cambien estructuralmente a Oaxaca. En la economía dicen que los grandes cambios estructurales se dan por cambios de modelos de negocio o cambios tecnológicos. Y la zona económica especial es un cambio de modelo para hacer inversión, para generar desarrollo, acompañado a toda la infraestructura, a todas las ventajas que ustedes ya conocen. El centro de convenciones que también me siento muy contento porque en siete meses logramos lo que no se había logrado en muchos años con Oaxaca. Ya ahorita arrancaron con un túnel y un puente la licitación de la carretera de la costa y ya en enero estaremos viendo las demás licitaciones. Porque fíjense ustedes, ni siquiera tenían un proyecto ejecutivo completo. Y acá iba construyendo, y a mí acá iba construyendo, iba complementando el proyecto ejecutivo. Y eso claramente pues es muy bueno porque va a cambiar la realidad de Oaxaca. Entonces hemos podido dar golpes certeros en proyectos que van a cambiar nuestra realidad. Pero también en la parte del día a día, por ejemplo, las audiencias públicas, yo lo he dicho y lo reitero, en la época voy a incrementarlas, porque creo que cuando se habla de justicia cotidiana, las audiencias públicas es en donde realmente hay justicia cotidiana. Porque muchas veces ahí puedes solucionar la mayoría de los problemas que aquejan a nuestra ciudadanía. Y eso lo pude ir verificando en los recorridos que tuve este año. Así que vamos a incrementar porque también parte del éxito de cualquier gobierno es estar cerca de su gente, saberlos escuchar. Lo más importante es darle soluciones a sus problemas que pueden ser pequeños o grandes. Al final para uno siempre va a ser un problema complejo si está ahí buscando una solución. Así que les doy algunos ejemplos porque también vale la pena hacer una pausa. Y les agradezco también que siempre señalen, como dicen por ahí, de manera voluntaria o involuntariamente los errores que cometemos. Y les doy la permisa porque hubo mucho debate y yo creo que también se vale reírse de las cosas. Y el lunes la frase era, ha habido una brecha entre el norte y el sur. Pero cuando uno habla con el corazón a veces me dan las emociones. Y yo estaba muy emocionado. Y seguiré emocionado y seguiré seguramente cometiendo errores. Pero lo que no vamos a permitir es que haya errores en donde se dejen que quiera haber Oaxaca durante más de 100 años, como sucedió con el Istmo desde Porfirio Díaz y la Zona Económica Especial. O que no luchemos por Oaxaca todos los días, siempre convencidos de que buscamos hacerlo lo mejor posible. Porque como ustedes saben, yo tengo un problema, no queremos ser buenos, queremos ser los mejores. Queremos que Oaxaca sea más grande de lo que ya es. Y ustedes claramente aportan a que Oaxaca sea grande. Así que de veras los felicito, les agradezco mucho. Y les reitero siempre mi compromiso de estar cerca con ustedes, de caminar de su lado, de informar cuando ustedes reclaman la información y de mejorar en donde tenemos que mejorar. Vamos a caminar cinco años más. Y en lo personal, también a sus familias, desearles una feliz Navidad, un próspero año que logren sus objetivos. Agradecerles que también los apoyan porque les permiten hacer su tarea y hacerla muy bien como la hacen siempre a favor de Oaxaca. Felicidades a todos lo mejor. Gracias.